¿Sabe usted que en la semana de la noche de brujas se venden 90 millones de libras de chocolate aquí en los Estados Unidos? Karen Vega nos cuenta más sobre lo que esta cantidad de dulces significa en las bocas de los niños. Karen, sabemos que el año pasado dentistas alrededor del país recolectaron miles de libras de dulces para evitar que fueran consumidas por los niños. Efectivamente, alrededor de 5 mil libras de dulces fueron intercambiados por dinero en más de 3 mil oficinas de dentistas. Tras horas de recolectar dulces con sus hijos el viernes noche de brujas, seguramente acumularon varias libras de golosinas. Pero ojo, pues cada dulce podría representar un peligro para los dientes de sus niños. Alrededor del país, al menos 3 mil dentistas se han unido a un programa de devolución de dulces. Mismo que provee un dólar por cada libra de dulces que su niño entregue. Para empezar, están preveniendo que los niños agarran las caries, cual es algo muy doloroso y lo que nadie debe estar sufriendo porque las caries son 100% prevenibles. Según Mireia Chávez, portavoz de la campaña Las Caries Se Propagan, los padres de familia deben evitar que sus niños coman dulces que podrían deteriorar la salud bucal de sus niños. Dulces malos serían considerados los dulces pegajosos o chiclosos porque eso puede dañar a los dientes. Entonces, dulces que pueden comer los niños, es mejor ofrecerles los dulces que se desvuelven en la boca más fácil como el chocolate. Ya lo sabe, revise los dulces que sus niños recolectaron este Halloween y sepárenlos para determinar cuáles llevará al dentista para intercambiarlos por unos cuantos dólares para sus pequeños. Lo que los papás pueden hacer es llamar a su dentista y a lo mejor ellos saben de otro dentista que también está participando en este programa. A muchos de los dentistas están haciendo este de buena fe para que los niños no sufren de las caries. Para más información acerca de la salud bucal de sus niños e importantes consejos para evitar las caries, visite la página de internet www.lascariessepropagan.com Es todo por mi parte, Karen Vega, Noticias Colorado. Ahora regreso a los estudios. Muy importante consultar con su dentista. Gracias, Karen. Gracias, Karen.